No les pagan, cerca de 200 trabajadores de construcción civil aún no reciben lo que les adeudan de un promedio de un millón de soles, según explica Máximo Rojas, secretario general de construcción civil. En vista a ello, las obras del asfaltado del Canipaco y del hospital El Carmen se encuentran paralizadas. Hablamos de esta deuda, ¿en cuánto sería la suma de lo que se está debiendo a estos trabajadores? Bueno, es un aproximado de medio millón de soles que para ambas obras se estaría adotando por concepto de salarios de vengados y otras bonificaciones que de acuerdo a ley les corresponde a los trabajadores y que las empresas no les han estado pagando. Muy aparte de eso, en el caso de Canipaco, les han cortado la pensión, les han cortado el campamento y entonces se han visto forzados igualmente en dejar de trabajar porque sin salarios, sin las comunidades mínimas que la ley manda, tampoco se puede seguir laborando. A fin de solucionar la deuda que se les tiene, se presentarán tanto empresa y trabajadores a una reunión extra procesal en la dirección de trabajo, tanto del asfaltado del Canipaco consorcio Junín 2 a las 8 y 30 de la mañana y del hospital materno infantil El Carmen a las 3 de la tarde. Justificación más cuando de por medio también se trata de empresas solventes, pues no, que tienen que responder directamente cualquier adeudo, porque si no para qué se meten a esa clase de negocios, ¿no? ¿Quién deja esta deuda así? Bueno, el consorcio, el Carmen por ejemplo, en el caso del hospital El Carmen y en el caso de Canipaco, el consorcio Junín 2, que ejecute esa obra y en ese sentido ambas empresas tienen que asumir sus respectivas responsabilidades. Bien, ahora, mediante esta reunión que se va a dar mañana, ¿desde qué hora van a hacer ambas citaciones y de no darse en qué van a proceder? Claro, en el caso de la comparecencia del consorcio Junín 2, que ejecuta el asfaltado del Canipaco, es a las 8 y media de la mañana en la dirección de trabajo y con el consorcio El Carmen a las 3 de la tarde, igualmente en la dirección regional de trabajo, esperamos que la empresa se constituya y acate el mandato de la autoridad a fin de superarnos. Ellos advierten que de no solucionar el problema de pago, saldrán nuevamente a las calles a protestar y a exigir.